Una reunión con las autoridades civiles y militares adelantará al Departamento de Policía del Magdalena Medio, donde analizará el manifiesto que circuló en las últimas horas, al parecer, por la desidencia de las FARC, donde dan a conocer su alianza con el grupo guerrillero ELN y se habla con adelantar un paro armado en San Pablo, sur de Bolívar. En este comunicado también se amenaza a los candidatos a la alcaldía de este municipio. En este momento lo que podemos decir es que estamos revisando la información en coordinación con Ejército Nacional. Se va a realizar una reunión con el comandante del batallón que tiene injerencia en esa zona, para revisar la información que está ahí pendiente. Igualmente, el subcomandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Marino Solano, dio a conocer que se adelantará a un Consejo de Seguridad, donde se analizará la situación de orden público de San Pablo. Tenemos un Consejo de Seguridad para el día de mañana. Nosotros estamos haciendo presencia en el municipio, en acciones coordinadas con nuestro Ejército Nacional, Policía de Carreteras, que tenemos acantonado allá, con la Armada Nacional sobre el Río. Y pues estamos revisando el contenido, como les decía, para tratar de verificar de dónde proviene ese panfleto. Se reunirán igualmente con los candidatos a la Alcaldía de San Pablo para analizar la situación de seguridad, así como conocer de primera mano cómo se está llevando a cabo el proceso electoral en este municipio y poder brindar seguridad a ellos y a la comunidad. Estamos verificándolo. Nosotros simplemente lo que le pedimos a la ciudadanía es que tengan tranquilidad. Nosotros estamos haciendo presencia en ese lugar, en ese municipio. Precisamente hoy estaba convocada desde hace ocho días una reunión con los candidatos, donde la Policía Nacional está socializando información para ellos de lo que es un candidato, de lo que puede aportar a la seguridad desde el momento de su elección. Y obviamente, pues también les estamos dando información sobre el tema de protección a su integridad y las denuncias o las actividades que tiene que realizar en caso de que se sienta amenazado para nosotros poder activar la ruta de protección. Las investigaciones sobre la veracidad del manifiesto de la disidencia de la FARC también está siendo analizado por las autoridades.